¡Suscríbete al canal! Y queremos saber qué es lo que pasó, porque esta es la primera vez que se realiza en saldo un diplomado de este tipo. Es la primera vez que la Fundación Konradenauer, la Fundación Konradenauer es una fundación alemana que tiene muchos años de vida y de existencia, allá por el año 64, tiene 85 filiales alrededor del mundo. Me animo a decir, sin temor a equivocarme, que creo que es la fundación que en el mundo entero, la más importante y la más prestigiosa, que trabaja en cuestiones de fortalecimiento democrático, de apoyo y capacitación a la gestión pública en cinco continentes. Y bueno, nosotros pudimos con mucho esfuerzo y gracias al involucramiento de muchas instituciones muy prestigiosas de nuestro medio, como la Universidad Católica de Salta, como el Colegio de Abogados, como la Unión Industrial, de que entendieron que era muy importante dar un salto cualitativo en lo que son las prácticas políticas. Creo que vivimos un momento en donde la sociedad es mucho más exigente respecto de la gestión pública y está muy bien que así sea. me parece que ya no alcanza con la vocación, que es muy bueno tenerla, con el voluntarismo, porque queda ahí. Entonces lo que nosotros necesitamos son no solo dirigentes políticos que encabecen todo un proceso, sino también una burocracia intermedia. Nosotros tenemos muy mala fama en lo que se dice burocracia. Sí, sí, burocracia se me para en los pelos. Absolutamente, uno se imagina trámites, papeles, la señora tomando mate en la oficina sin atenderlo, lo que nosotros queremos hacer es eso, a toda la vocación, al enorme compromiso que tiene mucha gente de participación en el sector público, añadirle una enorme formación y que todos entendamos que atrás de cada expediente, atrás de cada decisión, atrás de cada presupuesto que uno gestiona, atrás de cada política pública, hay personas. Y esa es la gran diferencia entre lo público y lo privado. A veces el riesgo de lo privado conlleva consecuencias que afectan solo a algunos. Generalmente la improvisación en la función pública lo que hace es afectar a los ciudadanos, a usuarios, a consumidores. Entonces lo que nosotros necesitamos es generar un cúmulo de salteños, tuvimos muchos alumnos de Jujuy también y de todo el NOA, que empecemos a pensar no en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones. Ah, buenísimo. El Estado de manera generacional, ¿no? Absolutamente. Hay que resolver problemas urgentes, sí, pero que lo urgente no quite lugar a lo importante. Y lo decíamos tampoco en el mensaje de lo que fue el sábado del acto de colación en la Universidad Católica, porque vivimos épocas en donde se ha demonizado también la práctica política, es una actividad que ha sido absolutamente vilipendiada. Entonces, digo, la política en sí no es una actividad mala. Han hecho uso y abuso de algunos políticos, se han enriquecido, ha habido flagrantes casos de corrupción. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Maru? Cuando los buenos se retiran de la política, le dejan el lugar a los vivos y a los inescrupulosos. Entonces, digo, no hay que abandonar ese espacio, hay que seguir participando. Y lo que nos pasó a nosotros con casi 200 alumnos, te imaginarás que no todos proveníamos del mismo lugar, no todos pensábamos lo mismo, no todos participaban políticamente en el mismo espacio. Y la verdad que nos dimos cuenta de que no veníamos del mismo lugar, pero todos queríamos llegar al mismo lugar. Todos queríamos una ciudad más linda, más... Un estado más eficiente. Un estado más eficiente, un estado inteligente, que esté donde tenga que estar, que no sea un estado bobo, un estado elefantiásico, que sirva para contener amigos, conocidos, familiares, digo, sino que sirva para atender las necesidades de quienes necesitan del Estado. Y los que necesitan del Estado son los sectores más vulnerables, son aquellos que no tuvieron la misma suerte, las mismas oportunidades, que a lo mejor tuvimos otros con herramientas para formarnos. Y lo que hicimos con el diplomado es juntar dos actividades, esto lo charlamos todos juntos, la política y la educación. Mirá, la política es una herramienta para transformar realidades. La educación es ni más ni menos la que iguala oportunidades y genera la movilidad social ascendente. Digo, poder conciliar política y educación me parece que es... Es lo mejor. Es ganar-ganar y se benefician todos. Es lo mejor, ¿no? Yo creo que ese es un avance muy importante, no solo para el Estado, sino para los distintos agentes. Veía que había muchísima gente joven que había participado del diplomado. Y eso está buenísimo porque muchas veces pasa en el Estado que las personas jóvenes que quieren ingresar o que ingresan también entran en esa rueda burocrática de, bueno, a ver, a lo mejor yo hago medio más o menos lo que hace el otro porque si hago un poco más ya estoy haciendo de más, ¿no? Tal cual. Y entramos en esa cuestión por ahí de mediocridad tan compleja y tan compleja de sacar que tiene la burocracia. Sin duda. A mí la verdad que me entusiasmó muchísimo ver tanta gente joven, también gente grande haciendo esto. Compartimos, digo, la proveniencia de lugares distintos también era de lugares distintos de formación. No teníamos 200 inscriptos que todos eran profesionales. Había mucha gente que aportaba desde su experiencia, que a veces vale mucho más. Y la verdad que aquellos que tienen 15, 12, 20 años de administración pública, ya sea en algún municipio, en el gobierno provincial, en el gobierno nacional, porque también teníamos esa particularidad, con orígenes y participaciones políticas absolutamente divergentes. Entonces, no sé lo que eran, durante horas y horas de cursado, acalorados debates, pero que terminaban todos llegando al mismo lado, a la conclusión, con esto quiero destacarlo, con docentes muy prestigiosos, no solo argentinos, sino pudimos traer gente que trabajaba, por ejemplo, en Ecuador con Rafael Correa, con gente que se hizo un lugar en su agenda para llegar hasta Salta. Y la verdad que esto no podría haber sido tampoco fácil de llevar si uno solo lo quería hacer. Entonces, digo, pero encontramos un lugar de encuentro, paradójicamente. Entonces, digo, por ejemplo, estaba la concejal Angelita Dibés con funcionarios del gobierno nacional o provincial, que sin lugar de duda uno encuentra sus expresiones públicas, o las mías propias, y son muy distintas, pero ese lugar nos lleva a conocer de otro lado, a tomar un mate. Sus argumentos, a escucharlo, a escucharlo. Creo que eso es muy importante. Yo creo que la política falta eso, escucharnos, y después la contestación sin la agresión, ¿no? Creo que eso es sumamente necesario, y se empieza con este tipo de trabajos, ¿no? Lo hablamos mucho porque, digo, es importante, es enriquecedor para la democracia, para las gestiones inclusive, discutir, disentir, pero para ello hay que tener fundamento. Y hay que saber que la idea no es ganar una discusión, sino aplicar una política pública que beneficie de la mejor manera a la mayor cantidad de personas. Cantidad de personas, sí, sí, totalmente. Bueno, buenísimo. ¿Se volverá a repetir? El año que viene, por una decisión de la Fundación Conradenador, por eso yo rescataba la importancia y el valor de esto, el mismo diplomado se hizo simultáneamente en Misiones, en La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, y me estoy olvidando de uno, y en San Francisco, Córdoba. Este año, el 2017, se va a realizar en otros lugares, Salta no está entre ellos, vamos a hacer otros cursos que tienen que ver con el rol de los municipios y la seguridad ciudadana. Digo, ¿por qué en otros lugares, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los municipios se involucran en temas de seguridad, en policías de proximidad, con un concepto mucho más amplio, fuera del que tiene que ver con efectivos policiales o justicia? Sí, sí, sí. ¿Cómo más construimos seguridad ciudadana de abajo hacia arriba? Ese curso lo vamos a hacer casi seguro con la Universidad Católica Argentina, con la Universidad de Buenos Aires, y hay otros cursos en donde nosotros queremos trabajar y generar la conciencia respecto de la transparencia institucional, del valor de la transparencia, y creo que es otra de las cuestiones que la sociedad reclama para la función pública. Y yo, ¿qué creo? La sociedad siempre, el pueblo siempre tiene razón. Entonces hay que escuchar esa demanda, hay que escuchar ese reclamo, hacerse eco y traducirlo en herramientas, en dar cañas de pescar que permitan que cada uno pueda tener sus herramientas y se logre. Que se logre. Bueno, buenísimo, la verdad. Y bueno, aprovechándote también que estás acá un poquito, queríamos conocer tu mirada en relación a la muerte de Fidel Castro, de este líder revolucionario, de este líder latinoamericano, las repercusiones políticas en el continente también, porque hay varios que no van todavía al duelo, este duelo. Yo creo que, sin lugar a duda, marcó una época. Yo tuve la oportunidad de, cuento algo que no tiene que ver con eso, pero coincidíamos con mi esposa cuando nos casamos, ir de luna de miel a la Cuba que todavía era de Fidel Castro. A una Cuba quedada en el tiempo, una Cuba que puede gozar orgullosa de tener analfabetismo cero, de tener un sistema de salud absolutamente envidiable, en una isla que no goza de muchísimos recursos naturales, que durante decenas de años estuvo bloqueada por la principal potencia mundial, que es Estados Unidos, y que son esos líderes que pasarán a la historia y que no pasarán desapercibidos. Yo creo, digo, y por el otro lado de la biblioteca, decían, no, pero era un dictador, que el valor más grande de la democracia, qué pensarán los famosos balseros y los refugiados cubanos que estaban y casi que festejaban o tomaban consorna el deceso. Creo que es uno de esos grandes líderes políticos que lógicamente ha atravesado, pero desde su primer momento, las fronteras de la pequeña isla cubana para ser reconocido por el mundo entero, reconocido, digo, no sólo por el trabajo interno en la isla, sino también porque ha tenido grandísimos detractores, su relación, no me animo a decir ambivalente, porque recién pudo, al último de su vida, cambiar alguna opinión respecto de los Estados Unidos y cambiarla parcialmente. Me parece que se ha ido uno de los grandes líderes. Pueden gustar más o pueden gustar menos su posición, pero que ha marcado la historia. Creo que generalmente ese tipo de liderazgo genera pasiones encontradas, genera amores y odios y hay argumentos, la verdad que hay argumentos desde los dos lados de la biblioteca. Si uno escucha a cubanos que tuvieron que escapar prácticamente de la isla y uno se pone su piel. Ahora, cuando uno ve... Los mismos cubanos que por ahí querían tener un desarrollo, yo tengo también amigos cubanos artistas que muchas veces han querido estudiar afuera, tener como otro campo de intercambio, más que nada, porque en realidad hay que decir que en Cuba la mayor cantidad de la población tiene una educación muy interesante. Absolutamente. No es que no van a la escuela y también... Pero le genera esto, ¿no? Con el tema de internet y eso, la isla se veía como muy cerrada. Y esa era la contradicción que sentían, ¿no? Sobre todo gente joven que sabe de los beneficios y de los alcances por ahí de internet y de estar conectados con el resto del mundo. Pero a mí lo que me llamaba notablemente la atención era que aún a sabiendas de eso defendían ese régimen porque se daban cuenta que en cuanto a salud y educación podían tener una vida mucho más estable que el resto de los latinoamericanos. Absolutamente. Y te digo más, una vez charlando en Cuba con alguien que nos hizo de guía en el Museo de la Revolución en La Habana, dice, bueno, pero ¿quién es exitoso en Argentina? Si uno se queda pensando, ¿cómo quién es exitoso? ¿Alguien que es famoso o alguien que tiene un alto poder adquisitivo, que tiene la mansión más grande o la mayor cantidad de autos importados? Acá exitoso es el médico que puede salvar más vidas. Ese es exitoso. Ese es el que es reconocido por su pueblo. Entonces, claro, y uno empieza a pensar en los valores que también tiene el capitalismo y la otra parte del mundo. Y hay aparte un poco de desconocimiento respecto de cómo fue la Revolución cubana, cuando Fidel no hace la revolución en Cuba desde el socialismo, sino que después termina abrazando al socialismo años después, cuando prácticamente la única salida que le quedaba de supervivencia a la isla era entablar relaciones en aquel momento con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ha cambiado mucho el mundo de aquella época hasta ahora, países que no existen, países que se han diseminado, líderes que nos dejan. Pero en definitiva yo creo que deja un mensaje de tenacidad, de lucha. Y de resistencia. Y de resistencia, absolutamente. Pero decía, cuando uno interpreta no en términos de nuestros parámetros, sino con absolutamente una escala de valores totalmente distinta y uno empieza a entender algunas cosas. Obviamente es una batalla que culturalmente el mundo dio en su momento, también hace mucho tiempo, y decidió seguir el camino que tenemos ahora. Y yo veía esos debates que se dan en redes sociales y algunos con SORNA desde Estados Unidos planteaban algunas cosas. Decían, bueno, ¿quién es menos dictador? El que no te permite la libertad ahí o el que bombardea sin importar si hay niños, mujeres, hospitales, en otra parte del mundo. Con tal, pareciera que hubiera en el mundo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces, digo, parece que la vida de algunos vale mucho más y la vida de otros vale mucho menos. Da un debate bárbaro para reflexionar nosotros mismos, ¿no? Porque eso también nos pasa un poquito, nos vamos absolutamente a tema, pero digo, nos conmueven las imágenes de chicos en África muriéndose de hambre o nos enojamos mucho. Yo digo, esto pasa en el norte de Salta. No, no pasa en el norte de Salta. Pasa a pocas cuadras también de la Plaza Nueva de Julio. Pero bueno, a nosotros es más fácil mirar para otro lado y venir a nuestros lugares de trabajo y nos conmovemos después frente a un televisor con imágenes que pasan en otros lugares más lejanos. Es un mensaje que me parece que da para que todos hagamos una reflexión. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Gonzalo, por haber venido acá y hacernos este análisis tan profundo, comentarnos las actividades que estás generando. Así que te invitamos nuevamente para seguir charlando sobre política. Dale, va a ser un placer, va a ser un placer. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con esto que es ¿Qué parte no entendiste?